Ustedes no es que son amigos, que se la pasan celebrando la derrota. ¡No! Estamos en un mundo que nos obliga a ser exitosos. Vamos a lograr que esta compañía sea líder en tan solo seis meses. ¿Lograr el éxito hoy en día? No es nada sencillo. Señor Miguel Benítez, queda usted detenido por lavada de activos y conciertos para delinquir. Madrecita que no son mis amigos. Hace cuantos años no los veo, por dios. Podría ser una linda oportunidad para el reencuentro. Y entonces es verdad. Regresaste. Western Blue se llama al equipo. En diez años el mayor logro que han tenido fue por allá un empate con el equipo de la ferretería Tocarruncho. Y eso porque ellos metieron el autogol. Pero la pasan bueno. La pasan bueno. Y venga, ¿será que yo les puedo hacer una pregunta? ¿Nunca se han preguntado qué pasaría si llegaran a ganar? Miguel Uchi, nuestro equipo, quiere ganar. Queremos que nos lleven al éxito. ¡Por el Western Blue! Toca tomar determinaciones mucho más concretas. Tienen que ganarse el puesto. Pero se juega para sufrir. Se juega para ganar. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¡Casi! Es bueno tenerlo en el barrio, Miguel. Esa muchacha lo esperó por años. Yo creo que al final se enamoró del gordo. Pues, realmente estaba viviendo cosas muy superficiales. No, no, no. ¿Cómo así que calmémoslo, Miguel? Hoy me doy cuenta que estoy descubriendo cosas reales. ¡El Western Blue! Nada que concreta a la chica del comercio, Vicente. ¡Ehm! ¡Ehm!